La verdad que muy contento, gracias a Dios se pudo dar la renovación, más años aquí en este gran club, la verdad que mi familia y yo estamos muy contentos y con mucha ilusión de hacer grandes cosas aquí. Este torneo estuvimos en cuarto de final, estuvimos cerca de pasadas de finales, pero este equipo no tiene que conformarse con eso, buscamos el título y vamos a trabajar muy fuerte esta pretemporada para llegar bien al torneo. No, muy bien, la verdad que es un grupo muy sano, el año que estoy aquí me recibieron muy bien y ahora también como si fuera un jugador nuevo, pero la verdad que me siento en casa, después de un año de estar aquí, desde el primer día me adapté muy rápido y estoy muy contento de seguir acá. La verdad que los que se van integrando, los chavos, todos los pelones, se ven muy comprometidos de ganarse un lugar acá. Se siente muy bonito el cariño de toda la afición, que siempre estuvieron ahí apoyándome, mandando mensajes para que siga aquí. La verdad que no lo dudé ni un segundo, fueron semanas largas de negociaciones, pero la verdad que muy contento también con la directiva y con mi representante, que hicieron todo por el bien del club y mío. Vieron un torneo importante para nosotros, queremos estar en Liguilla sí o sí, buscar en los primeros cuatro lugares para pasar a cuarto de final directo y pensar en un título. La verdad que el torneo pasado estuvimos cerca de esta semifinal con Cruz Azul, fue un torneo que al último jugamos buenos partidos contra León y Cruz Azul y América. La verdad que el equipo mostró otra cara y creo que tenemos que seguir por esa línea, seguir mejorando para este torneo ser constante. Es que es lo que nos faltó en el torneo pasado, que empezamos bien, luego tuvimos una racha mala y luego cerramos bien. Ahora este torneo tenemos que ser constante los 17 partidos. Sí, la verdad que la directiva le está metiendo para que el club esté bien. Llegaron dos refuerzos, Ian González y el paraguayo que está en la Copa América, Zamudio. La verdad que el equipo se está conformando bien, estamos muy unidos y sabemos que podemos hacer grandes cosas. Toca cerrar en casa y van a jugar en el estadio de Meso 10. Qué mejor motivación que jugar en ese hermoso estadio y tratar de coronarse allá. Les deseamos mucho éxito, que vamos a estar apoyándolos y que seguro van a ganar.